Oigan, denle un aplauso en casita, ¡acción! Oiga, ¿quién no viste el contenido de Hiots? La verdad, ¿quién no lo ha visto? Todos lo hemos visto, yo creo que sí. Nos ha entretenido, yo lo veía desde que estaba yo así. Ay, no es cierto. Tú eres de las Believers, ¿no? De las de CD9. Yo soy muy... No, hermana, tú ya fundaste Timbiriche. Tú no eres de CD9 para acá. Y primera generación, ¿verdad? Tú no eres de CD9 para acá, también no. No, ¿cómo que no? No, hermana, tú ya eres grande. Yo soy de las Divinas para acá. En este podcast, yo como a un lavadero de... Sí, sí lo es. Sí lo es, y tú le vas a tener que entrar. Yo lo hago con mucho gusto al entro. ¿De qué lado estás? De súper cosas. Así de ahorita que ves, ¿de qué lado estás? ¿De Alexa o de mi lado? Híjole. Así sin pedos, ¿eh? Porque te toca ser mujerfóbico o damianfóbico. No, no binariofóbico. No binariofóbico. Y binariofóbico. Ajá, binariofóbico. Tú decide, ¿de qué lado estás? Mira, es que el rosa es mi color favorito, pero a ti te conozco al más tiempo. Mujerfobia. Toma la perra. Mujerfobia. Toma la perra. Ya se vio hacia dónde está inclinada la persona. Gracias, gracias. Para eso traes a tus amigos. Yo le pagué. Yo sí te pagué, la verdad. El siguiente invitado es tuyo, ¿no? El siguiente invitado es mío y espero terminar con esta perra. Bueno, yo no, yo no, yo no. Me encanta. Dile el tema, por favor, hermano. El tema es frases para iniciar una conversación. Madre. Cualquier conversación que tú digas. Con amigos. Amigos. Ex amigos. Con alguien del trabajo, alguien que te caga, alguien que te gusta. Con el jefe. Entonces, pues sí. Pues no sé, ¿quieres empezar? Soy una persona que no tiene pedos con eso, ¿sabes? Porque justo, pues son una de las cosas que hago es como entrevistar personas y es llegar directo a decirles cualquier pendejada. Entonces, normalmente siempre es ver lo que hace la gente y a partir de eso decidir con qué frase abordarlos. O sea, tú sí. Dime la situación y yo te digo qué. A ver, suponemos que estás en una sala donde todo el mundo está enojado porque acaba de haber una pelea. Ok. ¿Tú qué dirías para romper esa tensión? ¿De qué? ¿Ya vieron lo que hizo el Dalai Lama? Cosas así. ¡Wow! Así, algo fuerte, algo fuerte porque a mí me gusta mucho causar contraversión. Disruptivo. Disruptivo, claro. Tú llegando con una carta fuerte. ¿Cómo vieron lo del Dalai Lama? Y aparte, o sea, tienes que llevar que buscar algo que una a todos, que todos estemos de acuerdo en algo. Ok. ¿No? Como esas cosas de que se pelean entre chairos y derechangos, esas cosas como se dicen. Y, güey, hay cosas que nos han unido a pese a eso, ¿no? Como el güey de la bicicleta este. Ah, del infarto. Ah, ¿de qué? ¿Por qué no quitan sus motos? ¿Por qué no se quitan? Entonces, tú tienes que unir una pendejada en la que todos estemos de acuerdo para terminar esa pelea. Bueno, ¿y a todo esto qué opinas del Dalai Lama? Es que no me encantan los tacos de lengua, no sé. ¡Ay, no! Yo creo que... No, no, no. Ya cancelado, güey. Es que yo había visto sus programas anteriores y toda la gente viene aquí de que, no, sí, a mí que me cancelen, no hay pedo. Ah, güey. Ay, tú dale. Ay, tú dale. Ay, ya, a ver si es cierto. Así acuérdense que cada quien cura y cuida su propia lengua. Sí. Ah, justo. Ella tiene una lenguota. Ella tiene una lenguota. Justo. Como el Dalai Lama. ¿Y tú igual le has expuesto tu lengua a alguien para que te la chupe? Este, sí lo he hecho, pero con mi consentimiento. Como la vez que me embarcaste. En tu cita. Ya les contamos de esa... Ya les contamos. De cuando tuvo que pagar la lengua, la cabeza, todo, ¿no? La tripa, la tripa del pozo. Pero ahí no hubo chupada de nada. Mira, les voy a contar algo. Pero te deja que cuente primero su opinión. Bueno, ahorita les cuento. Te digo, yo... Yo creo que... Mira, hay gente que se excusó diciendo que hace saludable la gente en el Tíbet, que... Pero no con los niños. Que el Dalai Lama no tiene como este pensamiento cochino de todos, de que si chupas lengua. Pero yo creo que, o sea, en lo personal, sí se pasó cabrón de verga, ¿no? Sí. Porque, biche, Dalai Lama, Lama otras cosas, no niños. Sí, con los niños, no hijos de la chingada. Ahí es cuando sí deberían de preocuparse las personas que dicen, con los niños, no. Ay, cabrón, ahí sí. Y no vi a esas personas de la vida pública y de políticos. Y de políticos. Señor Dalai Lama. Yo no vi nada, no vi ninguna protesta. Y dije, yo respeto las religiones, respeto cualquier forma de expresión. Pero eso es una porquería. Ah, también. Mira, la primera vez que estamos de acuerdo en este panel. Por ejemplo, te digo, tienes que buscar para entrar una conversación. Sí. Si ves una pelea, tú metes en la conversación un pendejo que ha hecho algo en la que todos estemos de acuerdo que... Claro. Perdón, señor Dalai Lama, no sé ni qué decirle pendejo, pero pues sí se pasó de verga. Sí, cochino. Viejo. ¡Huerco! Y sí se antojan, ¿no? De que te dan cosas en la lengua, pero de que... Pero no con un niño. Con un niño no. Con un niño no. Eso totalmente reprobable y asqueroso. Está bien de la verdad que los políticos cuando hacen como de que alguna gira... Güey, es que también hablo un chico en política. Este, cuando hacen alguna gira, pues por lo regular siempre se toman fotos o besando niños o viejitas. Sí, eso es asqueroso. Güey, que dejen de besuquear personas que no conocen por el amor de Dios. Yo una vez me tomé una fotografía con Alexa y dice, si me quieren donar para ella, se acepta. Así son yo, yo aprovechando. Pues la perra me donaron y no me dio nada. Quiero que la gente sepa. Pero, por ejemplo, tú le has pedido a alguien, ya pondríamos que no, niños. No, es que yo grabé un video la otra vez así de que le di cinco pesos a ella. Dije, ay, pues yo haciendo... Ya sabes, como esos tipos de típicos influencers que suben sus videos ayudando a la gente. Claro, claro. Que toma, amigo, te doy cinco barros y ya no, nada más vengo mugrosa. Pero eso motivó a que la gente le donara más dinero. Porque si sí, entonces es un acto. Ya se ha hecho varios cosas. Pero no me dio nada, todo se lo chingó. Ah, pero luego pagó una cuenta, tengo entendido. Ah, que luego pagó una cuenta de uno de los transiguales, perdón. Yo soy de esas personas que vienen a entrevistar y siempre termino entrevistando. Bueno, cuenta, perra, cuenta. Bueno, yo cuento para empezar. Si se me escapa algún detalle, tú lo agregas. Ok. Yo no quería salir. ¿Qué? Yo no quería salir. Bueno. ¿Qué dije? Nadie no quiere salir. Me voy a ir contigo. Me voy a ir contigo. Dices, cuenta y ya estás empezando a modificar tú la... Si alguien no quiere salir, no va. ¡Uh! Así es básico. Cuando alguien no quiere salir, no sale. Mira, ya sé que vienes de su parte. Ok, perdón. No, 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 conmigo. Bueno, bueno, ok. No, así no fue perra. Aquí no vas a empezar a tergiversar todo a tu modo. Esta vez, no. Ok. Tú me dijiste... Así, yo estaba bien. Yo ya me iba a mi casa. Yo dije, ya estoy cansada. Y dije, ya me voy con permiso. Y me dijo, ¿no quieres ir a una cita triple? Y ahora. No, bueno, ¿cómo no sé cómo se le diga? ¿No? Y entonces yo dije, no, hermana, ¿cómo crees? Yo ya me voy a mi casa. Ándale, hermana, te invitamos a cenar. Y yo dije, mira, una con hambre, ¿no? Una necesitada. Está mala la historia ahí. Porque te dije, va a venir aquí, pero yo no sé qué tal si es un loco. Ah, pero todavía no llegó a eso. Pero todavía no llegó a eso. Todavía no llegó a eso. Es que todavía no llegó a ese punto. Ahí todavía no llegó. Ella me dijo que si quería ir y me estaba ya, este, manejando mentalmente. Ok, ok. Se coloqué en verdad. Manipulando. De que si tú te vas y me pasa algo, es tu culpa. Ah, chantajeando, güey. Chantajista. Ella es perra para chantajear. Chantaje, sí. Es que la mujer no lo haga. Ella es cabrona. Ella es cabrona. Es una cosa que no soporto jamás en la bicha. Ok. Y yo dije, ¿cómo voy a dejar a mi amiga? ¿Cómo voy a dejarla, no? No, pues ponte la pinche ubicación esta que te dice en tiempo real. No, ya le puse. Lo que te doy, amiga. Ya le puse un chip en la panza a ella. Ese no era un chip, era esta cosa de hormonas. Ah, bueno. Ah, ¿yumbina? Ya resulta ser que pasó lo que ella dijo. Y yo dije, bueno, vamos. No, hermana, ajá. Bueno, ¿quieres que ya me vaya al grano, no? Yo dije, no, hermana. ¿O quieres que exagere más, Di? Pues siento que cada uno está dando nada más justificaciones para lo que viene. Creo que ahí está bien. Es que ahí vamos. Como un preámbulo de que no, yo no quería ir. Ajá, yo no quería ir. Ajá, de que no, yo me chantajeaste para ir. Ajá. Al final fueron, ¿no? Fuimos. No, yo la verdad, yo sí tenía hambre. O sea, yo fui por hambre. Ponte que a cuidarla no tanto. O sea, yo fui porque tenía ganas de comer. Y yo dije, mira, una cenita gratis. Y ahorita me ahorré mis 150 pesitos de tacos. Yo dije, pues llegamos. Y me dice el tipo este. A mí me cayó bien. Para empezar, a mí me cayó bien. Sé que estoy de tu lado y también voy a apoyar eso. Yo creo que por hambre hemos hecho un chingo de cosas ya feas. Mucho. Están los influencers del verde y así. ¡Ay! ¡Me encantó! Y los que anduvieron cantando El Cielito Lindo cuando empezaba la pandemia. Güey, yo le hablé a Chumel y dije, no mames, te pasaste de ver. No, el maunieto también aceptó que la había regado. Ay, sí. Es culpa de Claudia. ¿Cómo irá? ¿Ese? Fue Claudia. Es Claudia. Es Claudia. No, Claudia ni estaba. No, pero yo creo que la pandemia nos hizo hacer un chingo de cosas por desesperación, ¿no? Sí. Y entonces estábamos en la pandemia, a lo mejor les pareció buena idea de que, güey, seguro con El Cielito Lindo se acaba la pandemia. Claro. ¿Cuántas cosas y males no hemos evitado con El Cielito Lindo, no? Sí. ¿Cántas cosas? ¿Cántas cosas? ¿Cántas cosas en la selección? Cántas. Cielito Lindo. Digo, tampoco ha servido de nada, pero igual que en la pandemia. Pedro Infante contentaba a la abuelita. Cielito Lindo. Cielito Lindo. México lloró ese día, güey. Sí. México lloró ese día que los influencers aceptaron. Dijeron, ¿cómo no se fue el internet con la pandemia? Bueno, y luego, hermano. Bueno, pues ya. Ay, siempre nos vamos de tema a tema. Sí. Este tema, este capítulo empezó con otra cosa que no tenía nada que ver de esto. Pero está bonito. Pero está divertido. Ok. Resulta ser que ya llegamos a un lugar, ¿no? A cenar. Abordaron a esta persona en algún momento por alguna conversación. Ah, espérate, espérate. Porque entonces sí ya queda con el tema. Ya no hablaba y me decía, no es de caso, no es mal tipo y yo. No, no era, ¿cómo era, cómo era? Escríbelo. Porque toda la gente... No, voy a describir, nomás no era mi tipo y así. Porque, por ejemplo, una de las cosas que puedes hacer para generar conversación siempre es preguntar cosas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Y esas preguntas cortas hacen respuestas abiertas. Si tú llegas con alguien y le preguntas cualquier cosa que escuches que está contando, ya ahí puedes empezar la plática. Pero bueno. Bueno, ya llevaba platicando como dos meses, creo. ¿No? ¿Cuándo llevabas? No, no llevaba platicando dos meses. Es que... ¿Dónde lo conociste? Era amigo de unos amigos. ¿De quiénes? De Lalo Villar y del Chaparro. Ay, también pinches... Ay, no, te jaletaron. Díjole, yo le quiero decir, pero la última vez estaba con alguien que está en este cuarto y estaban también ellos dos. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué? Ay, me encantó. El Chaparro y... No, no estaba. ¿Fuimos en el lugar de este? Ajá. No, no. ¿Dónde vivías? ¿Que fuimos a jugar Villar? Ah, no mames, es cierto. ¿Sí está? ¿No? ¿No? No. ¿Quién está? ¿No? No, estamos en el link. Ay, Solín, me cae muy bien. Todos los estandoperos son iguales. Ay, cagón. Bueno, lo único que yo soy... Llegó a lo mismo. No soy ni Solín ni Lalo. Así, ni el Chaparro. Y luego... ¿Y luego en qué nos quedamos? Ah, que yo no estaba hablando con él. O sea, nada más fue como de... Es que... Para que te quites la duda. Y yo dije, pero es que... Pues, ¿para qué? O sea, cuando alguien te gusta, te gusta rápido. Claro. Y dices, me encanta, me gusta cómo habla, este... Me atrae físicamente. O sea, yo... A ver, pero también... A ver, es que a mí me vas a dejar como pendeja y no es así. Tú dijiste que a lo mejor tenías una buena idea de él. Ajá, porque me lo dan mucho. Ajá. Porque ya se está vendiendo como que no. Y no... ¿Puede lo que estás enamorado de alguien que dices, güey, en la vida voy a salir con esta persona y terminas de que, güey, estás cabrón? Ajá. No, a mí nunca me ha pasado eso. A mí a veces sí. A mí sí. A mí a sí. Pero bueno, resulta ser que llegamos... Llegó el día de la cita. Llegó el momento de la cita, no el día de la cita, que a mí fue de que vamos y ya llegamos al dicho restaurante. Porque ese es el punto. Ya se nos estaba olvidando el punto. Pero regresando al punto, por ejemplo, al punto de que se trate este programa, también una parte como de que llegues como con alguien y le quieras hacer o no preguntas para generar una conversación es darte cuenta si le gustas, ¿no? Porque si no le gustas, güey, ya de entrada le puedes preguntar la cosa más interesante del mundo. Y si no quiere contigo, te va a mandar a la verga. O sea, pasó que él le preguntaba cosas, o sea, me preguntaba cosas a mí, le preguntaba cosas a Alexa, pero Alexa no le respondía. Y yo me quedaba como estúpida. Es el momento que es un mundo de mi vida. No, y yo decía, ¿cómo verga? Y yo le hacía preguntas. Yo también. Y cómo te fue. Yo le decía, yo también. Yo le preguntaba, ¿cómo te fue en el trabajo, sabes? Yo así como si yo fuera la de la cita. Y yo no era la de la cita. Mi hermana se rifó la cita. ¿Qué verdad? Mi hermana me suplió. Mi hermana fue, sale Alexa. Fui a la banca y entré como titular, de hecho. Con el nueve. De hecho, sí fue así. Güey, pues yo pedí. Yo dije, mira, de entrada pedí unos totopos con guacamole. Yo dije. Con chicharrón. Fue con chicharrón. No, porque eso vienen las entradas. Eso o chistorro o cosas así. Sí, pero yo pedí. Yo dije, pues ellos van a cenar. No, no sirven chistorro. No, no sirven chistorro. No, no. No, pedí eso y yo dije, pues yo me voy a pedir unos tacos de bistec. Yo dije, para botanero en lo que ellos tienen su cita. Yo dije, yo me hago pendeja. Yo ceno que ellos tengan su cita y después me retiro. No. Yo viendo, ¿no? Y todavía me dijo, pero el cínico me dijo. Como si fuera Chick Flick. Muy bonito romance, pero tragando. Sí, sí, muy. Pero aparte me dijo, ¿quieres más? Y yo dije, pues me pido un segundo taco, ¿no? Porque es generoso. Ah, después de la entrada se pidió un taquito de bistec. Ajá, me pedí un taco de bistec y me dijo todavía, ¿quieres otro? Y yo dije, pues sí me lo chingo. Yo con hambre yo dije, me chingo otro segundo taco. Y yo dije, ay, no le eché guacamole. Me serví mi taco. Yo me iba a pedir un tercer taco. Porque uno siempre pregunta esto en las taquerías. ¿Era tortilla normal o tortilla chiquita? Me parece muy, muy, muy mal que usen la palabra normal en las tortillas. Debería ser tamaño regular o pequeño. ¿Y cómo es regular? De tortillería, ¿no? No, no, es de la tortillería. Hazme el tamaño regular con la mano. Ay, sí se puede escullir, señora. A ver, ¿cómo de qué tamaño es la mano? Así. Así, así conozco a varias que terminaron. Ay, yo conozco unos así, gozotas. Ok, ya. Pero ya, regresando al tema, pues llegó el, o sea, la cita para mí fue buena, para mí. Ay, de que yo tuve buena cita. Estamos tragando como chicos. O sea, no puede ser mala, a menos de que la comida estuviera mala. La cita era de ella con él. Sí, te lo había dejado. No, estaba callada. Por ejemplo. No fue en la cita, fue en un restaurante. Fue en la casa de Toño. No mames. Uy, no tiene la cita así en la casa de Toño, güey. Es que esto se llega. De ahí ya estábamos mal, güey. De ahí ya estábamos mal. O sea, no vio las banderas. Güey, es que si todo es verde, no se ven las red flags, güey. No, no, no. No, 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 no. Te juro que yo le... Se acabó este capítulo. O sea, yo le dije... O sea, yo le dije no, que... Se ha visto bien, ¿no? Sí. Yo dije no. Ah, pero llegó en un BMW. Ah, sí. Llegó en un BMW. Güey, yo he visto gente llegar con guarros a la casa de Toño. ¡Hora! Te juro por Dios. Pero no tiene nada que ver. Vaya a la casa de Toño que está ahí en Río Lerma. Ah, Río Lerma. Y van a ver que sí llega gente con guarros, güey. O sea, deja de eso. Que haya llegado en un BMW para mí no significa nada. Sí, era un Mercedes. Yo no sé de carros. Pero un carro bonito. Yo tampoco sé, pero era un carro bien. Pero a mí el tipo no me gustaba. O sea... Es que yo creo que es un carro bien padre y que no sea de carros. Así hubiera llegado un helicóptero, pues no me gustaba. Ah, bueno. Pues llegó el tema de la cuenta. Yo pedí un agua de horchata sin canela. Ah, ok. No, pero es que esto se pasó de pendeja. ¿Pero no pedí un lobo y pozole? No. No mames. Yo creo que no. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que él así. También vio el red flag en ti, hermana. Ay, qué bueno. Qué bueno. ¿Pero quién decidió ir a la casa de Toño? ¿Quién fue? Pues es que no había nada. No había nada. Y yo por un momento dije... Era el lunes. Era el lunes. Era el lunes, pero ¿a qué hora? No había nada. Pues habíamos acabado de grabar. Y yo dije... ¿Aquí, aquí? Sí. No mames, en la Juárez hay un chingo de lugares. Por eso, pero yo no tenía ganas. O sea... Ah, ok. Sí, ¿sabes? No, cuando digo... Lo hiciste para que huyera. Como para... Pues no, o sea... No, puedes escoger la casa de Toño. O sea, no, la casa de Toño es bien rica, pero... Sí, es deliciosa. Pero yo no quería que mi hermana se fuera porque en realidad, o sea, pues cuando no te gusta alguien... Claro. O sea, ¿sabes, no? Entonces fuimos a dar la casa de Toño porque se hizo un lugar cerca y ella quería cenar. Ok. Ay, mi chami, al pedo. Perra, ella tenía hambre, dice. Y me echa a mi por delante. Como si yo hubiera querido invitar la cita para yo ir a tragar. Día cinco. Mira, lo único que me gust... Eres bien perra. Lo único que me gustó y que me voy a quedar esperando es que dijo que para una siguiente cita iba a invitar a un amigo de él que me quería presentar. Y ahora ya no me lo va a presentar por tu culpa. O sea, sería una idea de... Pues la verdad no me quiere hacer. Hacer como citas en la casa de Toño, güey. Ay, ok. Bueno, pero todavía no acabo ahí. Ay, no acabo ahí el tema. Vas tú, hermano. Lo que más me caga de toda esta historia es que nadie pidió pozole, güey. No, 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 no me había pasado esa perracita. Pero bueno. Entonces, el tipo bien, o sea, bueno, no lo que quieras, pero no me gustó. O sea, nunca sentí nada, nada. O sea, para empezar, yo no quería salir con nadie. O sea, como que estaba normal, bien. Y dije, ¿para qué hago esta perrada? Pero bueno. Y ya. Y entonces, yo cuando llegó, dije, por amor de Dios, no me vayas a dejar sola. Y entonces dijo, ¿segura? Y le dije, sí, no te vas a dejar. Oye, ¿llegaron y pasaron luego luego? Sí, sí pasamos luego. Pasamos luego luego. Quitaron su agua y luego no se la dieron. Ah, pero sí le reclamé. Le dije, me la estás quitando y me dejas sin agua. No seas perra. Se quedó sin el agua. Sí. Bueno, llega la cuenta. Ay, verdad, me querían ver la cara de pendeja. No, no dejaste nada. Yo sí, sí la dejé. Claro que sí, era de un litro. Bueno. Las palabras de la casa de Toño sí se me hacen como un lugar para conocer a alguien, pero ya tragando por lo que venden ahí, que es tan difícil conocer a alguien como para que te cagues, ¿sabes? Bueno. Estoy realizando todo, ¿ok? No. El tío es que yo dije, ok, vamos a quitarle la duda. Ya lo vi. Dije, no, no siento nada, no quiero ver a nadie. Y ya. Fuimos a la cita. Llegamos. Comió sus dos tacos. Y luego llegó la cuenta. Ok. Y entonces, ni siquiera dijo, yo pago lo que me tomé. Ajá. No. ¿No? Permitió que la señorita pagara. Ajá. La señorita pagó los dos. No, pero no dijo, yo pago lo de todos. No. Lo de los dos. No, no, no. De muy mal gusto eso. Mira. Una de las mejores formas como de ligarte a alguien es, a huevo, pues, quedar bien con los amigos. Ajá. Porque nadie te va a ayudar a defenderte si la cagas o atacarte. Güey, pero eran dos taquitos. Eran dos taquitos que me chingué. Dos taquitos. No importa, el chiste es quedar bien chingado. Bueno. Ay, diosito. Ay. Ay, no. Todo tu descarga. Espérate, déjame ver cuánto tiempo llevamos. Prófugos del ácido fólico y Alexadi. Soy yo, hermana. Es Claudia. Ay, déjalo. Bueno. Espere. No, sí, limpia. Seguimos platicando. Sí. Seguimos contando ahí a la distancia. Bueno, entonces. Bueno, yo estoy contando. Tu cuenta más tu versión. Es más sincera. Resulta ser que llega la cuenta y yo dije, pues va a pagar la cuenta porque él invitó a salir a Alexa. Claro. Era lo lógico. Y a ti se la tenía que pagar porque tú estabas platicando con él. Aparte ni pedí tanto. Ay, yo estaba ahí, ¿no? Y realmente, caballero, siempre, o sea, si es la primera cita y tú fuiste el que querías o quieres conocer a esa persona, la invitas ahí a ellos a tu amigo. Yo soy muy empoderada. Yo soy muy empoderada y yo hago lo mismo que Alexa. En el momento que vi que él no dijo nada, yo pago la cuenta total y no espero que me diga la mitad. Dije, ay, no chingas. No, yo no. Yo pago la cuenta completa y ya. Y hasta dejo el 15 de propina. No, no le deje el 15. Le deje el 10 porque sí me dolió el gato. ¿Cuánto tiempo en el restaurante si dejas el 15, va? Dime qué. No, siempre. El 20. Depende cómo me traten. Depende cómo me traten. Me han hecho muchas perradas. ¿En serio? No, sí, sí. Ah, si me invitas, sí, que el 20, chingues. ¡Hora! Ah, cuando te invitan al restaurante. Ah, no, es otro pedo, no. Ahí no es que no. Ay, perdona, hermanas, ¿eh? Es que Kiotz gana en dólares. El Kiotz tiene mucho dinero. Por eso deja el 60 de propina. No, porque ya la comida no te costó. Total, pago la perra la cuenta. Y yo le digo, ¿quiere ir al baño? Para aconsejarnos, obviamente, ¿no? Y decirle, güey, por el amor de Dios, hay que salir de aquí. Entonces ya, cuando bajo del baño, se me acerca un chavo y me dice, Alexa, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y me regaló un flan. Yo creí que le había regalado un guacamole con totopos. No, me regaló. ¿Tienes venido ahorita? Ay, estás viendo y no ves. Perdón. Estás viendo la tempestad y no te incas. Es como de que, güey, no sé de qué. Ok, ya, te regaló un flan. Bueno, el chavo que me pidió la foto me regaló un flan y me dijo, Toma, ¿para qué cenes? Y yo lo agarré. Todo estuvo mal ese día. ¿Era guapo, por ejemplo, el del flan? El del flan. No, iba con novia o algo así. No me acuerdo bien. O sea, pues era una persona linda que me pidió una foto. Y entonces cuando íbamos... O sea, no te hizo caso. No. No, no, no. No, no te pidió una foto. Y entonces cuando íbamos a salir, algo que no me gustó fue que esta persona como que se quiso acercar mucho a mí como diciendo, viene conmigo. ¿Sabes? El clásico. Ok, ok, ok. Y entonces yo así, o sea, porque aparte yo no tolero literalmente el contacto físico. Claro. Y yo le dije, hermano, hermano, hermano. Y entonces esta salvó la noche diciendo... Yo lo besé, díjame. Yo lo besé, no. Yo me la besé. Yo te puedo confesar. No, no, porque no. Si él me hubiera pagado la cuenta, a lo mejor se hubiera accedido a los besos. Pero no. Tú sí. No, no, me hagas eso. ¿Qué tiene? Por unos tacos. ¿Por dos tacos? ¿Qué tiene? Te estoy pagando el favor. Bueno, entonces dijo, si me devuelves mi agua, por favor. Y ahí salvó la noche porque empezamos a pelear por el agua. Y ya se olvidó toda esa parte. Entonces ya cuando llegamos aquí afuera, digo, bueno, ya, adiós. Y dice, es que me quiero despedir de ti. Y yo, ha de querer que le dé la bendición. Oh, no, ¿qué quiere? No, no, nadie. Espíjate bien, te acompaña. Espíjate bien. Que le ponga una cruz o algo. No sé qué horror. No, qué horror. Y entonces yo, esta perra se mete a su coche y le digo, adiós. Y dice, es que, perdóname, estaba muy nervioso. Y yo dije, o sea, pero es que en un punto me dijo, ¿te puedo tocar? Y yo, ¿ahora? ¿Qué? Sí. No, mames, tus citas son de lo peor, güey. Por eso me extraña que... Aparte faneó. Ay, no, no. Prohibido fanear cuando alguien nos quiera ligar. No, sí, hijo, los quiere invitar a una fiesta, pero no como los payasitos de la fiesta. Sí, eso me ofendió. Me ofendió. Me ofendió. Me ofendió. Eso ofendió. O sea, te pidió tocarte de a gratis, porque obviamente no he pagado ni la pinche cena. Me llevó a mí. A una pozolea y luego lo que sí es. Yo me sentía extra de la rosa de Guadalupe, así como, sí, como. Como en una conversación. Acá se le aparece una rosa, está loca para salvarla, güey. Es pasito. No, espérate, me dijo, ¿te puedo tocar? Es que no puedo creer que... Como si fuese artesanía, de que no voy a chingar aquí en el barro. Pero me escucho. Y me hizo así, y yo, ay, no, en la mano. ¿Para qué quieres ver? Ay, sí, no, yo sentí algo muy feo. Y yo ya me quería ir, o sea, no sabes lo mal que yo sentía. Y esta perra, hable y hable, Dios mío, ya. Ay, perra, pues tenía que tragarme mis tacos, yo sí iba con hambre. Oh, no, ya que me hizo perder mi noche. Bueno, ya. El chiste es que yo sentí feo porque me dijo eso de que no nos iba a invitar como si fuéramos payasitos de fiesta. Y luego le pidió solo un número. O sea, sí los invitó al final del país. Y sí le di mi número. Y el sábado, si la gente quiere ir al bar, no se quiere ir a la fiesta. No, qué horror. Esta le dio su número y... No, pero es que me lo dejaba a mí como si yo fuera la más perra y yo no hubiera puteado. Ajá, sí, él te pide el número, ¿qué haces? Ay, pues sí, me creo que es que no. Le vas a uno falso, ¿no? El de tu manajer. No, ay, de que habla con mi manajer. De que habla con mi manajer, de que ahí está increíble. No mames, de que ahí está increíble, de que habla con mi manajer. Bueno, el chiste es que le dio el número y luego platicaron mucho reto y ya por fin, bueno, ya. Cuando ya estábamos aquí... O sea, de repente pasa mucho tiempo y mucha plática y de repente todo se dio tan rápido. Sí, no, horrible. ¿De qué hablabas mientras tragaban tacos? Yo nada, yo estaba muy callada. O sea, yo estaba totalmente callada. Solo respondía cuando directamente me preguntaban. O sea, yo no intervino en la plática porque yo dije, solo pide un taco, esto va a ser rápido. Pero o sea, ¿no había ningún tema en la mesa? No, iba y venía el tema. O sea, porque platicábamos de algo así como, ah, chido y ya. Y después le preguntaba, pero ¿verdad que sí, Alexa? Y Alexa se quedaba callada así. Viendo al guacamole nada más. Y yo, la verga. Es que yo me sentía muy mal. O sea, yo en ese momento hubiera querido decirle, es que la verdad, mira, o sea, ya pasó. Insististe mucho tiempo y tus amigos me dijeron... Aprovecha estos minutos de que venga tu rutina. No, no, no. O sea, cuéntame un chiste, le digo. Cuéntame un chiste. Pero la verdad, no quiero tener otra cita. O sea, está chido, ya nos conocimos y gracias, ¿no? O sea, él es un buen tipo porque, neta, no era mala onda. No, no era mala onda. No, no era mala onda, o sea. El güey ahorita viendo el capítulo, así que ha querido ser suicidado. No, no, no. O sea, no era mala onda. No, no fuiste mala onda ahorita. Solamente nada era mi tipo, o sea, no... Lo mandaste a terapia, hermana. El RP de la casa de Toño, dejándome de seguir, güey. Ay, no. Síganos. Bueno, el chiste es que ya pasó y entonces ya, total, pasó y yo dije, ya no quiero salir con él. Y ya se pasó mandando un mensaje y le dije, oye, perdón, la verdad es que no quiero ya salir contigo. Este, pues sí que pienso que es un tipazo y ya. Pero la cita ha sido... Se emperró, no, ahí no termina todo. Se emperró, la eliminó y la bloqueó. Y se ardió, y lo sigue buscando. No, ya no, ya no, ya no, ya no. Se paren a todas las casas de Toño. No, hermano. Hay que hacer un corte aquí, después de esta gran anécdota que se va enterando Gionis. Todo está muy chistoso en ese esto. Ya sé, todo. Todo está mal, güey. Todo está mal. Pero por lo que está mal, está chistoso. O sea, yo no tuve que haber ido a esa perracita para empezar, güey. Ay, no, yo no iba a ir sola. O sea, yo no iba a ir sola. Desde ahí estuvo mal. Yo le dije, no, pues ve todo. Y me dijo, no, y me insistió en que yo fuera. O sea, eso también está mal. Pues sí, pero es que para eso estamos las hermanas. Pero también tenías hambre, ¿no? Yo tenía hambre. O sea, o sea. ¿Te puedes quejar? Si invitas a una morra a salir y llega con un compadre, es como a... Yo no cuento como compadre, yo soy una chava más. Es una hermana. Ajá, yo soy una chava más. O sea, Susita fue con dos chicas. Él podría reanarrarlo de otra forma, ¿no? Él podría decir una vez. Me dio dos morros y me pagaron la cuenta. ¡Qué verguero! No, hermana, fue muy fuerte. Y aparte famosas, así, y acuerpadas. Y bonitas. Y payasos de... Y payasitos de fiesta. Y me hacía reír, dice. Ay, no, hermana. Luego conmigo, tengo que la que tenía como en otro concepto, hasta me hacía reír. Luego me regalaron un flan. O sea, humillación tras humillación. Ay, no, yo sí. Ay, pero el flan estaba bueno. Porque me dijo, pa' que cenes. O sea, como que me vio con cara de hambre. O a lo mejor te ve muy delgada. Ay, qué bueno. Mándame un inbox y dime. ¿Eso fue lo que viste? Por eso te pregunté si estaba guapo o no. Igual le puede ser como... Llevaba novia. Llevaba novia, yo vi. Alguien, alguien igual. Por ejemplo, regresando al tema, regalar un flan de la abuela. De repente, cuando ves a alguien que no... Un gran rompehielo. Malnutrido. Mira, puedes conversar a generar... Ay, yo te salí yo anémica. Yo te salí yo anémica aquí a punto de... Malnutrido puede ser una buena forma como de empezar una conversación. De que te va a revisar ahorita el ojo así, ¿no? No, anemia. Te hace falta. Y triglicéridos, así todo mal. ¿Estás durmiendo mal estos días? Sí, muy mal. Tómate un licuado de hígado. Un licuado de molleja e hígado. Ay, qué fuerte. Pues esa fue la cita. Gracias por burlarte de todo. No, es que todo... Gracias por humillarla por segunda vez. No es como que yo... O sea, esa cita estaba hecha para la humillación. Sí. Citas humillantes de veridad. Sí, pues sí, la vamos a poner ya como... Ya, de que para qué chingas el de que cómo hablarle... Cómo llegar a hablarle a alguien de que no mames. Fue feo. Cómo humillar una cita. Pero fíjate que ha habido un gran cambio. Porque este último... ¡Esto no para! Ha habido un gran cambio. Esto no para, pero esta... A mí me gusta siempre ver el before y el after. Es que sí, hay un... ¿Cómo le llaman? Un glow up, D. Hay un cambio de ella. Este, no se puede contar porque tiene que ver con el segundo invitado. Que no vamos a hablar de esa historia ahora porque no son temas. Pero está saliendo... ¡Ah, no es cierto! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, Dios mío. Pero ajá. Ya aprendió de las citas, pero no vamos a ir a cenar a la casa de Toña. Yo sí voy a ir, yo sí voy a ir, pero... Pero no. Pero una cita, vamos con... De compas. Sí, es una cita, sí. De compas. De amigos. Ahí te puedes dar cuenta... En el pozole te puedes dar cuenta de un chingo de cosas de las personas. A ver, una cosa de... Por ejemplo, si pide vegano es como que ya, ¿no? Red flag te vas a... Ya no existe, ya no existe ese. Ay, güey. Ay, no, es cierto. Yo sí salía con una colombiana con la que iba a comer pozole vegano a la casa de Toño. Aquí es un restaurante vegano y él dando sus mierdas. No, no, no. Hay pozole vegano en la casa de Toño. No, ya no existe. Ya lo descontinuaron. ¿Ah, sí? Es que era muy solicitado y no se daba nada. ¿Cuándo? No, ¿en serio? ¿Cuándo te dijeron eso? Ya no existe. No sabemos. Esta perra sabe por qué hay que trabajar. ¡Hora! Es garrotera. Es garrotera. Ok. ¿Qué garrote? Por garrote. Qué triste que... Ay, qué fuerte. ¿Qué fue enterarse de esto? ¿Por qué no le mandas un mensaje? Oye, ¿ya te enteraste que quitaron el pozole vegano? Oye, eso me dio. Puede ser una gran frase de... Pero, güey, para acercarte a alguien, por ejemplo. Oye, ¿ya sabías que ya no hay pozole vegano en la casa de Toño? A decir sí, por eso me fui de México. ¿Qué tal que sea? Ay, qué fuerte. Que a ella no le gustó eso. Que estemos perdiendo inversión extranjera por sacar el pozole vegano. Pero bueno, pozole te puede decir muchas cosas de la persona y sobre eso puedes llegar a preguntarle. Si pide pozole vegano es como de que, güey, ¿desde cuándo eres vegano? Y ya, como de que ahí empieza la conversación. Oigan, y mensajes cuando le mandan a su ex de que, ¿cómo has estado? ¿Cómo va a estar tu mamá? Ah, de que se dice temblor de que hace como tres, cuatro meses. La alarma, ¿no? De 2017, ¿no? O sea, ¿cómo te fue en el 2017 el temblor? El temblor. Ah, qué fuerte. ¿Se han tenido ustedes, se han mandado mensajes como primeros a sus ex? No, yo jamás. En el temblor, por ejemplo, yo había cortado con la ex en el 2017 y me habló y regresamos solo porque, porque temblor, te lo juro. Ay, no, ridículo, ridículo. Eso es esta potera y te amo, bebé. A mí, por ejemplo, yo le iba a mandar un, ay, es muy patético. No debería hacerlo. Por ese 31 le iba a mandar un mensaje, el 31 de diciembre le iba a mandar un mensaje a mi ex, le iba a poner, pásatela bonita, feliz, feliz año nuevo, ¿no? Cumple tus sueños, ayer. Simbi. Ah, pero ¿y a mí? A mí ni un pinche mensaje me mandaste. Oh, perra, ¿pero tú qué tienes que ver? Tú no eres mi ex, perra. No, pero aparte de que tus citas en la casa. Todavía de que pago la cuenta de tu ex, todavía me tiras mierda. ¿Cuál ex? ¿Cuál ex? No, es tu ex date. No hay mejor mensaje que ya pagué la cuenta de tu ex. De tus chingaderas. De tu ex. Qué fuerte. Pero sí, le iba a mandar mensaje, pero dije esta vez, no. Soy una mujer de valores. No, pero por ejemplo, el 2017 que sí se cae en edificios. Sí, güey, sí. Sí, dices, la vida se acaba en un momento. Está justificado, pero de que temblor 2.1 grados, güey. De que, güey, ¿estás bien? Ay, no mames, de que ni la alerta se prendió, pendejo. De que no me estás buscando. De que, ay, mira, alerta, sismo en Guerrero, güey. De que era mi ex, que está en Acapulco ahorita. De que, no, estuve hace un mes. Ah, perdón, pensé que seguías ahí. O pones en Facebook, estoy bien, ¿no? El famoso. Ay, ay, patética. Ganó, como cuando se quemó la catedral de no sé dónde y ponían varias de aquí de México. Estoy bien, ahora. Respeto. Porque subías tu pinche foto ahí, güey. Sí, hace ocho años que fui, pude haber muerto. O cuando se murió la reina Isabel. La reina Isabel. Y se ponían su foto en el castillo. Ay, no. Porque la reina estaba ahí adentro. Porque la vieron darle los buenos días. Cuando salía a hacerle algo así. En cambio, nosotras, ¿qué hemos visto? Porque viste la serie esta de Netflix. Ay, qué fuerte. Ay, pues agradecemos mucho que hayan venido. Qué bueno que... A pitorrearte de mí. No, no, estuvo muy padre, güey. La verdad es que sí. Yo creo que a veces como a los hombres nos da miedo acercarnos, proponerle algo a las mujeres, llegar, hablarles. Es que también ve los hijos. Hay mujeres que aceptan citas en una pozolería. No, no, no. A ver. A ver. Siempre imagínensela comiendo pozole en la casa de Toña. Y eso es como que así sea la mujer más guapa de que tú ubícala en su realidad. De que, ¿dónde estás? Pues también con la boca, ¿dónde esperabas que te llevaran? No. También con su boca que tiene. ¿Por qué? Con tu acento, oñera. ¿De qué fin es? Siendo oñera. En el herpes, ¿no? En el herpes de ahí. Porque aquí le dije. Tengo la lengua del Dalai. La le dije, porque está bien fina esta perra. Es que también tú, imagínatela. ¿A poco tú la llevarías? O sea, digamos que tú no la conoces. No, obviamente. Tú la llevarías, tú la invitarías a Polanco. ¿Qué pedirías en un restaurante español, por ejemplo? Pediría trabajo, hermana. Diría, está ahí en repuesto de cajera algo. Sí, sí. Pero tirándole algo, padre. Hostes. Es más, en la comida tailandesa, ¿qué pedirías? Este, no, no sé. Nunca he comido comida tailandesa. Sí, me retiro, güey. Disculpa. Ahí pediría permiso para ir a burlar. Disculpa, no le hace ni leer el menú. Pido el wifi, ¿no? Ay, este, me la busco. Pide la traducción de la carta. Ay, sí. Y, este, oye, sí te pido tiempo. Cubiertos. Cubiertos. ¿Qué piensas en un restaurante japonés, por ejemplo? Cubiertos. Cubiertos. Yo sí soy. Yo sí soy. Mira, de mí no me vas a venir a hablar porque yo no sé comer sushi con palillos. Ay, ni me voy a esforzar. Yo a esta edad, yo ya no me quiero esforzar. A ver, ¿por qué los pinches japoneses no se esfuerzan por comerse los tacos bien? Porque yo sí tengo que, ¿no? Pero yo sí tengo que ir a un japonés teniendo pedos con comerse los tacos. No. No. Con cubiertos. No. Con palillos. Con palillos. Con palillos. Con palillos comen. Ellos comen todo con palillos. Sí. Pueden hacer cualquier cosa. Ay, pues a mí me dijeron otros datos. Hay otras asociaciones también que comen con palillos. Que allá se lo comen con las manos. Que aquí somos inventadas y ridículas. Ahora, ¿serás tú, hermana? Yo no. A mí no me contradigas, perra. A ver, así sí la invitaría. Es que ya que te peleas. Sí me invitaría. No, pero fuera de Coto, aunque tú lo... Ahí van a comentar la gente porque la gente es culta. La gente no es como tú, ignorante. La gente va a... ¿Qué? La gente... La gente... Ya gratis, ya gratis, ya insultándome. La gente va a comentar que allá se comen el sushi con las manos. Que lo de los palillos es una mamada. Ajá. Es que te hice mucha pendeja. Yo no he ido. Yo como quiera no he ido. ¿No sabías que la orilla de la pizza era para agarrarla? Y es que... Ajá. Como las... Estas de Pachuca. Como la... Los pastes. Pastes. ¿Qué tienen que ver los pastes? Los pastes igual. La orillita era para que los trabajadores de las minas pudieran agarrar así. No se ensuciaban. No se ensuciaban. Estaban trabajando en la pinche mina de que... Eso lo hubieras dicho en tu cita. Lo hubieras visto más interesante. A lo mejor no se vio tan interesante y no quise pagar la cuenta. El pez que no platicaron. El pez que no platicaron. ¿Tú no sabes que te cagó esa persona? No, no me cagó. No me cagó, pero simplemente no me gustó. Bueno, como que los tinte... Ajá. Ajá. Ah, más bien físicamente no te gustó. No me gustó nada. Ajá. O sea, no había algo que tuviera personalidad, algo plática. No, no. No, pero a mi hermana se llevaron súper bien. O sea, que si quiere formar parte de nuestro círculo de amigos... No. Pues sí, aquí adelante. Yo no tengo pedos. Ahí está. Ahí está. Deja de llorar tú. No, no estoy llorando. Ahí está llorando. Dijimos que era tu paso. A ver, subiendo la carta. Era tu paso, era tu paso. Si me quieres besar a mí, bésame. Ella ya dejó la fina de que... Si quieres a mí, no tengo pedo con tu amigo y todo. Ah, qué fuerte. Este... Pues bueno. Gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar la gente? En la calle normalmente fue los conscientes. ¿Qué te puede decir la gente si te ve? Lo que sea. Fíjate que hay como que siempre la gente llega de que... A ver, yo te voy a hacer una pregunta y siempre preguntan cosas y ya como que con eso pues como que se me viene en el chile. Este... Pero la gente puede llegar a decirme lo que sea. Yo tenía miedo que nos llegara a preguntar el que yo estoy de que, a ver, dime cuál fue el primer presidente de México. Sí, yo tomo los conciertos y corrido. Que güey, ese chale es madre, ¿no? O sea, no es como que si la cagas está más chistoso, güey. Y también no esperan mucho de mí. Yo dije, si me pregunta algo, pues la verdad, o sea, tengo primaria trunca. En el canal se abusa de una cosa. Tenemos cámara. Dos. Siempre la primera pregunta es del artista que vas a ver, entonces ahí ya te madrearon. La siguiente pregunta es como de cómo vas vestido, como de que analizar un poco tú ovni y siempre como de que hay cosas chistosas que usa la gente. Y la última es la pregunta de cultura general. Cuando ya estás bien madreado. Ahora, que nos critique, que nos critique ya para cerrar. Ya estás bien madreado. Que pongamos que nos encuentres a nosotras. No, jamás. Pero tienes que tomar en cuenta que vamos a la casa de Toyo. O sea, también no vayas a sentir tú que vamos a ir. Pero no te crees. A la de Yankee. A lo mejor ya estamos como para la de Yankee. Yo soy un poquito más de ir a ver a Flans. No. Bueno, ¿qué Flans? ¿Qué tiene? Yo creo que como acá que nos encuentras, que estamos ahí las dos en la fila. O sea, una moneda. Qué bueno que Adidas mandó de que una botana para la inclusión y de que, porque, pues, no, rosa y ya sabes, ¿no? Ay, lo está diciendo con Sandra. ¡Galgas! Con muchas hazañas. No, 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 de que estás bien delgada. No, no, hermana, no estoy soportando. Estás bien delgada, pero de que como que le dices a alguien que va de rosa con un logote de Adidas y ahí. Es que es embajadora. Exacto. Te voy a los autores. De la inclusión, de la inclusión del deporte. Sí. Desde el deporte, de calle, diría, y luego ya como que, ¿a qué artista fuiste a ver? Fui a ver a La Rosalía, al Zócalo gratis. A La Rosalía. ¿Cuál fue el primer álbum de Rosalía? Eres fan, ¿no? No, no soy fan, nomás era gratis. O sea, eres acarregada. Soy palera. Soy palera, vengo de palera. ¿Qué te dieron? ¿De que un agua y un pozole de la casa de Toño? ¿Con qué te trajeron aquí? Un flan. Con un palé. Ok. ¿Cuántos son siete por ocho? No sé, cincuenta y seis. ¿Ah, sí? ¿Tú no servirías para una entrevista, por ejemplo? No me dio material. Pero ya sabemos si no sirvías para un date. ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, ay, ay! He saltado a los grandes foquios. ¡Ay, ay, ay! Bueno, reconozco que sí. No sirvió. O sea, si tú escogiste la casa de Toño, no. Pero también, bueno, hay que tomar en cuenta. ¿No? ¿Tú fuiste? Yo tenía hambre. Ellos no decidían. Yo dije, ¿qué? Pues yo qué, yo no iba a necesitar. Yo solo quería trabajar. No hay nada, bueno, otro día. Y ya, eso se acabará ahí. Pero mi hermana tenía hambre. Y dije, no, vamos a acompañar. Pero hay un comedor lucerna aquí a dos cuadras. Hay un comedor. Para que la gente ubique dónde grabar. Así de que venga aquí a dos cuadras. ¡Ay, qué tiene! Nunca decimos la calle y del número. Sí. Ok, bueno, pues estamos en la calle de... ¡Ay! No, no, no. No, no, ahorita no diga. Ok. Bueno, este... Hay muchas opciones para esta madre. Bueno, tú... ¿De qué vienes disfrazada, mija? Ay, yo soy la doble de... Ay, ¿de quién soy la doble, güey? De Carmen Muñoz. De Carmen Muñoz. De Carmen Muñoz. Por ejemplo, vemos a gente que no le alcanza para el tinte. Entonces, con todo lo que deja su amiga en el baño, pues ya se está de coloración. ¡Qué bueno, pinche perra! Más que para estas partes, ¿no? Disfruto mucho esto. Ay, ya no... Solo te alcanzó para... Sí, porque esta perra no me quita con vida más. Y te lo ha sido ya como del 20, ¿no? Como que en vez de que te quede rubio, te queda como... No, fue con agua oxigenada. No, fue con agua oxigenada. Y manzanilla, que aclara. Pues tiene... ¿Qué viniste a ver el día de hoy? Vin a ver a... A One Direction. ¿Se nos puede decir los nombres de todos los integrantes de One Direction? Este... Harry... De que tú... ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo, maná. Pon este... Harry... Ay, eran como cuatro Harrys. ¿Qué? Harry 1, Harry 2. Era como Harry 2, Harry 1, Harry 2. Zane, que ya no estaba. Y así. Ajá. ¿Y otro güey que también vino a su... Vine a acompañar a mi hermana menor? Ah, yo qué. Oye, qué. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Oye, ¿y el nombre de los niños héroes? El nombre de los niños héroes. Juana Escutia. Ajá. Vicente Guerrero. Ajá. Agustín Nelga. Este, Vicente Suárez. Ajá. Habían dos Vicentes. Agustín Lara. ¿Cómo era que había dos Harrys? No, Agustín Lara no estaba. Agustín Lara. Agustín Nelga. ¿El que se aventó? ¿Quién fue el que se aventó? Este. Ay, no me acuerdo. El niño verano es el aventó. Ese aventó, no lo haces. ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué. ¿Qué? Ay, mi amor es esa perra. Ay, no, este. Ay, ¿por qué me preguntas los niños héroes? Ay, pregúntale a esa perra. Ella es maestra. No, a mí no me preguntan nada de eso. ¿Ella es maestra? ¿En serio? Sí, es maestra. Sí, sí. Sí, ella es maestra. Agustín Melgar. No, no. ¿Quién es maestra? Agustín Melgar no era. De primaria. ¿De tal? Sí. Melchor Ocampo era niño héroe. No. Maestra no. No voy a contestar esa pregunta. Ay, ¿qué primaria das clases? En una primaria. Ay, ¿qué primaria estás acabando? ¿Qué primaria estás acabando tus estudios? Dos primarias de primaria y ahí no ven los niños héroes todavía. ¿Qué primaria estás acabando tus estudios? Tiene primaria trunca como yo. Yo no doy colores uno y dos y tres. Ah, pero ya ahora esas clases. Los números del uno al cien. Los números del uno al cien. Ok. Pregúntame cuál sigue después de un. ¿Cómo has creado mil quinientos diecisiete números romanos? No, no, no llegamos a ese número. ¿Todavía no? De luna al cien. Ahí en la primaria si a huevo ves números romanos. Sí, pero hasta números romanos se ven cuarto y quinto de primaria. ¿Y tú las clases A? Sexto. Primero. Ah. A mí pregúntame. ¿Sólo saben leer o de qué? A mí pregúntame. No, yo tampoco es obligatorio. La M con la E. Por ejemplo, siempre critican a la morra esta que dice, y a todos los políticos, y a un chingo de gente que sale en la tele, de que no sabe leer. Entonces sí sabes leer, te consideras que sabes leer. O sea, te ponemos un libro ahorita. Yo no. Yo para qué voy a quedar bien, si yo no sé leer. Pero yo creo que en un siguiente video de los míos voy a llevar un texto que esté complicado de leer, y le voy a decir de que a ver si la gente sabe leer, güey. Nada más con puro acento y coma, ya con eso nos chingamos varias. Qué bárbaro. Gracias. Gracias por la idea. Gracias por la idea. Aquí somos fruto de creatividad. De burlas y de creatividad. Huele. Se aspira la creatividad. Huele a primaria truca para ti. Se ve que hay ejemplos. Aquí hay material. Se vale. Ni modo. Gracias por venir. No, gracias por invitar. Pero sí dijo dónde lo podíamos encontrar. Dijo en la calle. Geote todas las redes sociales, TikTok, YouTube, Facebook, ¿qué me falta? Twitter. Twitter sí que no se veta porque, como digo, cosas muchas de política se van a emputar. Entonces no vaya a ser. No vaya. O vayan si les gusta emputarse. Ah, sí. Exacto. Se pelean contigo la gente. Un chingo. Un chingo de... Ah, pero tú porque estudiaste esas preguntas. Ah, claro. Superior. Ah, racista. Ah, racista. Que me vale un chingo de verga. Perdón. Su opinión. Esa es tu humilde opinión. Es mi humilde opinión. Gracias. Me encanta que seas así de honesto. Ok. Como yo. Como yo. Ah, vayan a seguir esta perra también. Por favor. Invítenle, por favor. Voy a estar estudiando los niños héroes en mi casa. Arroba. Soy muy necia en todas mis redes. Y ya me pueden encontrar. Soy Damián Cervantes. Y suscríbanse. Recuerden que sale un video aquí y un video en el canal de ella. Un video aquí y en el canal de ella. No sabemos cómo va a salir este episodio. Pero ahí los pueden encontrar. Se sortea. Siempre se le dicen al invitado esto al final. Oye, ¿qué tal estuvo el capítulo? No, bueno, pues estuvo culero. Es que en el canal de... No, jamás. Es que hemos entendido puro bonitón. Y se estuvo bueno en el canal de la gente que se hace comedia. No. Ándale. Qué bueno, perra. No, qué bueno que ni hayas oído para que se te quite y tengas que ver el programa completo. Bueno, esos son geniales. Los son geniales porque aparte de todo lo que ustedes ven, de lo que se platica aquí, pues fuimos a un 7 de que hay cosas muy divertidas de ellos. Cosas muy divertidas. Son divertidos en todos. Ah, sí, somos bien perras. Dentro y fuera. Así como los ven, de primaria truca, así son. Ah, la verdad. ¿Para qué vamos a creer que sí? Tú tampoco te des como que tenga licenciatura. Llegué caminando con un par de agua. De hecho, traía un impermeable del gobierno. Ahí lo traemos. Sí que lo... Ni siquiera es un impermeable, es una lona. Es una lona amarillana. Es una bolsa de plástico. Esas que te venden afuera de los conciertos como si fuera de ahí está el impermeable. Esa pinche bolsa de basura y la cortó, culero. Es que a mí no me engañé. Se metió sus manos así. Pues ya, hermano, no seas pelada con el invitado. Ya no va a querer volver a ver. Yo iba a decir que yo una vez me tocó que llovió muchísimo en Zaragoza y me tuve que amarrar bolsas en los zapatos para caminar por el fango porque ya saben que se eleva y luego el agua cae y luego se queda como lo negro. Tú y Marimar. Tú y Marimar. Ajá, que güey. Eso es desbloqueado nuevo nivel de pobreza, güey. Sí, hermana. Ah, que la... Pero se les ha dicho que soy de esta palapa. O sea, yo sé que... O sea, pero te pusiste para no ensuciarte tú, para no ensuciar los zapatos, para poder pasar. Para no ensuciar el fango. Para no ensuciar el fango con puchina de zapatos, güey. Ay, sí. Se pone bien fue en la Zaragoza. Se pone bien fue en la Zaragoza. Siempre hay una página que dice que avisamos si se inundó la Zaragoza. Síganla. Yo sí la sigo. Sí, yo sí la sigo. Es verdad. ¿Por qué estás cuando yo era chico? Verrata, no quieras quedar bien. Tú vives en esa. No seas mamona. Ni pasas. Ni pasas, culera. No, no se inunda. Pero sí, pero en mi casa no se inunda. Sí, güey. Es lo mucho que no se inunde tu casa. Porque mi casa es un cerro así, entonces no se puede inundar. No, no se inunda porque ella vive en una isla. ¿Por qué se inunda? No, porque ella vive en una isla que se llama su isla Bordo. Bordo de Sochaca. Ella vive en el Bordo y pues no sé cómo se va a inundar. Es un río. Es un río. Cómo se va a inundar. A ver, ese pinche cero. Cuando todo el pinche cero que llega se va a caer a todos. Claro, claro. Yo representando Bordo de Sochaca. Donde quiera que voy. La neta. Yo y el asesino, mira. Puro Nezac. Puro Nezac. No que veas. Saludos a toda la gente del Bordo de Sochaca. Saludos. Que en este momento se está desuscribiendo en este canal de YouTube. No, por favor. No, porque ella se está allá. ¿Qué dice? ¿Sí? No estamos mintiendo. No somos vecinas. O sea, cuando nos cantamos el precio es de verdad. Yo, por ejemplo, llegué tarde. No, tú eres tuya. No, 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 no. No, no, no. Espérate. Espérate. En el estado de México. Pero dónde Tecamachalco. Una cosa bien mamona. Pero eso que estaba en México. ¿También no quieres mentirnos? Claro. Él vive en la Reforma Nueva. ¿Cómo se llama? Reforma Nueva Reforma. Que es Tepito. Que es Tepito. Que ya le llaman Reforma Norte. Viven en Tepito. Reforma Norte. Es Reforma Norte. Que me está albureando. Que falta respeto para el invitado. Un respeto. Un respeto. Pues ya, nos vemos en el siguiente episodio. Como siempre, todo salió como no esperábamos. Pero muy bonito. Con mucho amor. Bye. Bye. Bye.